¿Cómo estás, Diego? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, vamos a mostrar hoy lo que son las miras telescópicas aptas para lo que son rifles de aire comprimido y nitro pistón. Se habla siempre mucho de que los rifles de nitro pistón o de aire comprimido no se le puede poner miras telescópicas, los que son potentes, sobre todo por el tema del retroceso, que descalideron las miras o las rompen inclusive. Bueno, esto tiene bastante de cierto, pero la realidad es que no se coloca la mira que corresponde para ese retroceso de esos rifles. El tema de los rifles de aire comprimido y de nitro pistón son diferentes el retroceso de lo que es un arma de fuego. Entonces, la mayoría de las miras vienen preparadas para lo que es un arma de fuego tradicional, que el retroceso es hacia atrás. En este caso, el nitro pistón o el aire comprimido golpea siempre hacia adelante. Entonces, ahí es cuando nos encontramos con un problema que las miras no vienen preparadas para eso. En este caso, queremos mostrar, tenemos un montón de miras, pero sí queremos hacer hincapié en estas miras que son especiales para eso. Son miras que, si vos podés observar, te dicen ahí en la caja, por ejemplo, anti-recoil. Son preparadas para este tipo de retroceso de estos tipos de rifles, que estábamos hablando de lo que es aire comprimido y nitro pistón. Estas miras ya vienen provistas de sus montajes y vienen con las tapas, todas vienen con las tapas, adelante y atrás. Eso está bueno para que no se desucien los lentes. Está muy bueno si nos agarra un día de niebla, de lluvia o de mucha tierra y polvo. Está muy piola porque aparte son de apertura rápido. Vos una vez que lo tenés montado en el rifle, esto tocás así y se abre rápidamente. Estas miras vienen en tres variables distintas. En cuatro aumentos por cuarenta de objetivos, ¿sí? O sea que, por ejemplo, esta mira es una mira de cuatro aumentos con cuarenta de objetivos. La que le sigo acá es fija de cuatro aumentos. La que le sigo acá es una mira que tiene seis aumentos con cuarenta de objetivos también, ¿sí? Y la otra, el otro modelo es de aumentos variables. Esta podés ver acá que tiene desde tres, movemos acá y nos vamos hasta nueve aumentos. En realidad lo podemos usar en los aumentos que uno quiere por cuarenta de objetivos, como decíamos, como las otras. Tiene aumentos variables. Entonces, lo que estamos viendo lo va a atraer o alejar, ¿sí? Todas vienen con el mismo retículo y con los montajes, como decíamos, ya listos para poner en cualquier tipo de aire comprimido nitrocristón. De los más potentes que hay en mercado se la bancan bien también. Así que, por esto, cualquier otro artículo relacionado con todo lo que es estilo deportivo, pesca, camping, comuníquense que les vamos a asesorar. Gracias. 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 Gracias.